Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar Un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, y al invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Otra noche esperé Otra noche sin ti, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Veo el tiempo pasar, y al invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar No lo quiero ni oír 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 No lo quiero ni oír